¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez en Cutres, hoy vamos a hacer unas preguntillas aquí a la gente, vamos a pillarles de improviso por la calle, vamos a meterles una pequeña noticia falsa sobre las heces de las cigüeñas y una enfermedad mortal que causan. A ver cuánta gente enteradilla tenemos, cuánta gente pasa de nosotros y cómo termina la cosa. ¡Vamos para allá! Hola, ¿os puedo hacer unas preguntas? ¿Qué tal? ¿Sois de aquí de Cáceres? Yo no soy de aquí. No, pues sabes que por Cáceres hay muchas cigüeñas, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Y sabes que últimamente se ha descubierto que hay un virus que se transmite a través de las heces de las cigüeñas? ¿No? No sabía nada. ¡Hostia, pues es un virus mortal! Pues no sé. ¿Y tus amigos tampoco sabían nada? ¿No sabíais nada, chavales? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí sabías? ¡Hostia, espérate, que aquí tenemos un enteradillo! ¿Y tú cómo te has enterado de esto? ¡Cuéntanos! Pues nada, que tengo contacto y esas cosas. Bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y nada, si de verdad, pues nada, si nos puedes contar algo más, pues a ver si nos avisan, ¿no? Vale, vale, yo os aviso. Venga, chaval, gracias. Por aquí, por aquí viene una persona. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Te has enterado ya del nuevo virus que anda circulando por la ciudad? Pues no, no sabía nada. Pues hay como unas mil personas ya infectadas y además es bastante mortal. ¿Y de qué trata ese virus? Pues mira. Sí, 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 totalmente. No me jodas. ¿Qué te pasa, hombre, por Dios? Me ha cagado una. ¿Cómo? Me ha cagado una cigüeña, pero tío, pero tío, pero vete corriendo, hombre. ¡Hostia! Toma, espera. ¡Venga! Bueno, pues nada, ni gafitas ni nada. Esperemos que tenga suerte. ¡Hala, chaval! ¿Qué pasa? ¿Te has entrado ya del nuevo virus que va corriendo por la ciudad? No, todavía no. No, pues ten cuidado porque mira a ver con las cigüeñitas que hay por aquí, porque con sus mierdecitas la gente se va a la mierdecita. Ah, pues no sé, no me he enterado todavía. No, pues con las cacas virus mortal, tío. Mira a ver. No, no, yo tengo cuidado, yo voy mirando para arriba, a ver si no me caiga ninguna. Vale, vale, pues por lo bien que lo has hecho, tío, unas gafitas del programa. Vamos a seguir buscando víctimas. Por ahí parece que viene alguien. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me importa? ¿Se ha enterado usted del nuevo virus que hay circulando por la ciudad? Pues disculpe, pero la verdad que he trabajado en un hospital y no tengo constancia de eso. Cuéntame. Sí, hombre, sí, un virus que hay ahora mismo que se transmite a través de las heces de las cigüeñas y es mortal para las personas. ¿Qué me estás contando? Bueno, ¿qué usted está escuchando? Que esas gilipolleces os han metido ahí lo guionaste a vosotros que soy de esos programas que se riende la gente. No, hombre, no, perdona, perdona, un poquito de respeto, ¿eh? Que aquí no nos estamos riendo de nadie. Esto es un tema muy serio, ¿eh? Esto es un tema muy serio. Caiga un cáncer en forma de piedra todo. Vais a morir todos. Bueno, bueno, ya está, ¿eh? Por favor, por favor. Señor, ¿le importa que le haga una preguntita, por favor? No. ¿No quiere hablar usted con nosotros? ¿Lleva usted prisa? Bueno, pues gracias. Tenga cuidado con las cigüeñas. De uno de gracias, de bromas, por eso se lo estoy diciendo, no por nada, caballero, por Dios. Estamos haciendo un programa en el que supuestamente le explico a usted, caballero. Bueno, pues disculpe usted, caballero. Vale. Gracias. Hemos visto una fashion bicing entrar en la tienda. Vamos a esperarla. Corre, corre, venid, venid. Perdona, perdona. ¿Puedes acercarte un momentito? ¿Te has enterado del nuevo virus que está circulando por la ciudad? No. ¿No? Pues se transmite a través de las heces de las cigüeñas, es mortal para las personas. No lo sabía, tendrá en cuenta cuando vea una hece de cigüeñas, me apartaré y ya está. Vale, vale, pues muchas gracias. ¿Unas gafitas del programa? Sí, sí. Venga, gracias. Hasta luego. Hola, chavales. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿Qué tal, qué tal? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. A ver, es que nos dicen las niñinas. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Os puedo hacer unas preguntitas? Bueno, ya no nos queda más remedio, ¿no? Pues mira, ¿sabéis aquí el nuevo virus que hay a causa de las heces de las cigüeñas aquí en Cáceres? No. Pues tener cuidado porque por lo visto por las heces de las cigüeñas es un virus mortal y hay bastante gente ingresada. ¿Y os gustan las cigüeñas? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Tener cuidadito. Venga, adiós. Venga, vamos a seguir por aquí por la ciudad a ver si encontramos a alguien más. Por aquí, mira. Una señora recogiendo la miértica del perro. Hola, ¿qué tal? Pues mira, que estamos aquí entrevistando a la gente porque resulta que por Cáceres está un nuevo virus a causa de las heces de las cigüeñas y queríamos saber si está usted enterada. Las heces de las cigüeñas no, las heces de los perros sí, mucho. Sí, las heces de los perros ya las veo usted aquí recogiendo. No, yo las recojo todo. Usted las recoge todo, ¿no? Con bolsas, sí, mi niña. Pues nada, pues resulta que... Ah, sí, sí. Pero las heces de las cigüeñas, ¿dónde están? ¿En qué sitio? Pues las que echan las cigüeñas por su culo. Por la parte de... No, no te he preguntado eso. Si me viene el periódico, es que van a haber multas, que tal. Yo siempre llevo mis bolsitas, pero las cigüeñas, pues mira, las cigüeñas es una ave preciosa. Como me encantan los animales, mi niña. Todos los animales, eso es precioso. Mira, 18 gatos ahí, ahí. Todo suyo. Mío, ojalá fuera mío. No, porque yo no puedo. Han nacido ahí. Pues que tenga mucha suerte con sus gatos y con sus animales. Venga, adiós. Perdone, señora, tiene unos segunditos. Por favor, que le haga unas preguntitas. Solo quería preguntar si se ha enterado usted del virus que hay por Cáceres, sobre las cigüeñas. No, vaya, hombre, pues tenga usted cuidado porque hay un montón de gente infectada por las heces de las cigüeñas. Sí, 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 totalmente en serio. No, pues nada, muchas gracias por su colaboración. Adiós. Somos para el Q3. ¿Qué está usted interesante? ¿Qué pasa? ¿Tiene usted curiosidad por saber qué le pasa a las cigüeñas? Caballero, pues no se esconda, no se esconda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Bueno, bueno, entonces no nos quiere contar su opinión, ¿no? Bueno, gracias. Perdonad, perdonad, ¿os puedo hacer unas preguntitas? Bueno, mira, pues nada, es una preguntita sobre un nuevo virus que está por la ciudad. Sí, muchas gracias por ahí corriendo. ¿Sí? Ya está, gracias por tu atención. Pues hasta aquí lo de hoy, no tenemos más que decir y devuelvo la conexión. Gracias, compañeros. ¿Cómo sigues aquí, puta basura, carroña sensacionalista de mierda? Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿no has tenido bastante? ¿No has tenido antes suficiente? Venga, por favor, ¿qué pasa ya, no? Unas gafitas, unas gafitas, unas gafitas. No quiero gafitas, quiero que os caigan piedras en la puta cabeza si os quitan las tonterías mintiendo a los chavales por ahí. Luego los viejitos se lo creen, los viejos se lo creen luego, ¿sabes? Los viejos se lo creen. Esto es todo real, caballero, madre mía, madre mía, la gente.